Hay gozo, hay regocijo y no gozo que es producto de cualquier situación de carácter humano Sino que realmente es el gozo de la gloria y de la presencia del Dios del cielo Bienvenidos, bienvenidos todos, cada hogar, cada familia, todo este pueblo Y aquí estamos ya con un corazón dispuesto para todo lo que Dios en su grande misericordia nos quiera dar De igual manera un saludo para todos los que nos siguen a través de las redes Allí a la distancia, cada hogar, cada familia Dios les bendiga a cada uno de ustedes por conectarse con este evento Anhelamos y oramos para que el Todopoderoso también derrame en su vida la mejor de las bendiciones Así con esa libertad amado, vamos a orar y vamos a entrar en el tiempo de la palabra Deseando que haya más y más bendición de Dios Oremos Padre amado te damos gracias Oh Dios Todopoderoso en el Santo Nombre de Jesucristo nuestro Salvador Te damos gracias Padre bendito por esta preciosa oportunidad que tú nos brindas Para estar aquí todo junto delante de ti Gracias Dios por todo este pueblo que alaba, adora y exalta tu Santo Nombre Señor Gracias por todo aquel que dispone todo su corazón para rendir a ti culto de exaltación Señor Y para celebrar tus hechos poderosos Rogamos Dios que continúes bendiciendo nuestras vidas a través de tu Santa Palabra Permite que ella corra con toda libertad Que sea tu palabra pan de vida Que sea tu palabra alimento para nuestra alma Oh Dios Que sea tu palabra bálsamo para nuestro corazón Oh Dios por esta palabra hablanos, enséñanos, ministranos, danos el conocimiento de lo alto a través de ella Dios Que sigamos creciendo en ese conocimiento tuyo a través de la palabra Por ese mismo poder a través de ella salva a los pecadores Liberta a los cautivos, rompe las cadenas, disipa toda obra de las tinieblas, sana a los enfermos Obras, señales y milagros Dios Y algo importante Señor Si alguna vida no tiene a Jesucristo como su Salvador Lo pueda recibir ahora mismo Gracias Padre en Jesús nuestro Salvador Amén Señor Amén Aleluya Vamos a ubicarnos en nuestros respectivos lugares amados hermanos Gloria a Cristo que bueno es el Señor Todos allí vamos a estar bien ubicados Y así con esa libertad vamos a ir a lo hermoso, a lo glorioso, al estudio de la palabra Amén Usted ha podido a través de todos estos años de recorrido en el camino de Cristo Como el Señor nos viene enseñando para que cada día profundicemos en la palabra Y que a través de lo que recibimos de ella pues nos afiancemos más en las cosas poderosas del Señor Muy bien amado vamos a tomar un texto base para entrar en el punto que Dios nos da en esta hora Quiero que vaya al libro de los Hechos de los Apóstoles Vamos a tomar allí un encabezamiento para el estudio de esta hora Más exactamente allí en el capítulo 17 Eso es todos allí perfectamente ubicados Y con toda disposición de corazón Vamos a ir allí a la palabra Recuerde todas las notas Todas las indicaciones Todo el consejo que nos enseñan cada día Para un estudio más provechoso en la palabra Libro de los Hechos de los Apóstoles Vamos a ir al capítulo 17 les dije verdad Vamos a leer desde el versículo 22 hasta el versículo 28 Y todos tratemos de seguir allí el texto Y todos juntos allí verdad Glorificamos el nombre del Señor Hechos de los Apóstoles capítulo 17 Desde el versículo 22 Toda esta reflexión, toda esta meditación La hacemos honrando la gloria del Eterno La del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo Dice entonces Pablo puesto en pie En medio del areópago dijo Varones atenienses en todo observo Que sois muy religiosos Porque pasando y mirando vuestros santuarios Hallé también un altar en el cual estaba Esta inscripción al Dios no conocido Al que vosotros adoráis Pues sin conocerle es a quien yo os anuncio El Dios que hizo el mundo Y todas las cosas que en el hay Siendo Señor del cielo y de la tierra No habita en templos hechos por manos humanas Ni es honrado por manos de hombres Como si necesitase de algo Pues Él es quien da a todos vida Y aliento a todas las cosas Y de una sangre ha hecho todo el linaje De los hombres para que habiten Sobre toda la faz de la tierra Y les ha prefijado el orden de los tiempos Y los límites de su habitación Para que busquen a Dios Si en alguna manera palpando puedan hallarle Aunque ciertamente no está lejos De cada uno de nosotros Porque en Él vivimos y nos movemos Y somos como algunos de vuestros propios poetas También han dicho porque linaje suyo somos Que hermosa la palabra del Señor Amén amado Vamos a gozarnos Vamos a delictarnos Voy a rogarle toda su mayor disposición Voy a rogarle toda su mayor reverencia Al texto Y aprendamos Y aprendamos Y nunca nos cansemos de aprender Nunca, nunca Ni el pastor Ni la iglesia Ni la congregación Nos cansamos de aprender Cada día Dios nos está enseñando Tesoros espirituales muy valiosos Cada vez que usted y yo estudiamos la palabra Encontramos un tesoro Un tesoro que nos alienta Un tesoro que nos alimenta Un tesoro que nos acerca más a Dios Una verdad eterna que trajo Oh gloria al poder de Jesucristo Una verdad que impacta el corazón Así que con la ayuda de Dios amado Con la ayuda de Dios Con el poder de Dios Vamos a ir al tema que El Señor nos ha trazado en esta hora Si ya lo tenemos allí Bueno tenemos también todas las ayudas dispuestas Entonces Ahí está La grandeza de Dios Y la pequeñez De los ídolos Amén Que bendición La grandeza de Dios Y la pequeñez De los ídolos Amén Que bueno es Dios Aleluya Una de las experiencias Más grandes Más hermosas Que una persona puede tener Es que Cuando va Al texto sagrado Siempre se va a encontrar Con un Dios Grande Y maravilloso Es la experiencia más hermosa Amén Por lo menos Oh gloria a Cristo Jesús Que bueno es el Señor Por lo menos nosotros La hemos tenido Entonces Cuando usted y yo Vamos a la palabra Como lo estamos haciendo En este momento Siempre tenemos Esa experiencia Nos encontramos Oh gloria a Jesucristo Nos encontramos Con un Dios Hacedor de maravillas De cosas impactantes De cosas De cosas sobrenaturales Quien no se va a entusiasmar Al estudiar así La palabra Amén Quien no se va a motivar A estudiar Y a estudiar Y a profundizar En estas cosas Aleluya Amén Que bueno es el Señor También Algo que Resalta en la palabra Es que siempre Hay un contraste Entre el Dios Soberano El Dios Que hace todas Las cosas Y los ídolos Creados Por el capricho Del hombre Le advierto Algo Como este tema Corre por toda La escritura Entonces De repente Nos toma Una sesión Más de tiempo Como ha venido Dándose Con todos Los estudios Que hemos tenido En la última etapa Amén Siempre La Biblia Exalta El poderío El señorío De Dios Pero también Hace ver La pequeñez La limitación De los ídolos En alguna ocasión Decíamos Mirando Un tema Similar a este Tanto Dios Es que se ha inventado El ser humano Dios Es con D Minúscula Hago la aclaración Vale la aclaración Podemos mirar Amado En la ignorancia Espiritual De la gente Es Como El ser humano Se ha inventado Tantos dioses Y repito Dios Es con D Minúscula Para que no haya Dudas Para que no haya La más mínima duda Estamos de acuerdo En eso Millones Y millones De ídolos Creados En la imaginación Del hombre Que por cierto Quedan impotentes Quedan impotentes Ante la grandeza Del Dios Del cielo Amén Que bueno es el Señor Y este tema Es tan importante Estudiarlo Amado Porque le dije Mire Cada día Estamos Estamos más motivados Por aprender De ese Dios Maravilloso Le doy Gracias a Dios Por lo menos En mi experiencia Propia Cada día Quiero aprender Más de Dios Cada día Le pido en mis oraciones Señor Enséñame A confiar en ti Amén Enséñame A depender De ti Dale a mi corazón La capacidad De deleitarse En tu grandeza Amén Hay tantas personas Amado Que aunque asisten A las iglesias Aunque asisten A los templos Aunque tal vez Predican Pero su vida Es una vida De derrota De fracaso De debilidad De decepción Tantas cosas Por el estilo Pero los verdaderos Hijos de Dios Hemos sido impactados En el corazón Por las maravillas Del Señor Amén Que bueno es Dios Entonces cuando nosotros Comenzamos A recorrer Todo el texto Sagrado Nos encontramos Con un Dios Grande Terriblemente Grande Impactantemente Grande Oiga amado Según la palabra No hay Quien alcance La medida Del poder De Dios Esto produce Gozo ¿Verdad? Y le dije Los seres humanos Se inventan Tantos dioses Cada día Surge uno Pero Insisto Insisto Todos quedan Impotentes Cualquier Ídolo Queda Pulverizado ¿Verdad? Queda Allí Sin fuerza Totalmente Impotente Ante la majestad Ante el reino Y ante el poder De nuestro Dios ¿Verdad? En Japón Existe una corriente De pensamiento Llamado El Shintoísmo Tiene más de Cinco mil Dioses Esa corriente Tiene más de Cinco mil Dioses Todos Inventados Ideados Repito Por el capricho Del hombre Desconocen Al Dios Verdadero En India Donde hay Miles y miles De creencias Miles y miles De dioses Repito Con D Minúscula En India En el sur De Asia Miles y miles De creencias Oiga y me encontré Con algo Dentro de todo Lo que La gente Hace allí Tienen Un ídolo ¿Verdad? Y escuchen Lo que la gente Hace Cuando les va Bien A las gentes En las cosechas Dicen ellos Según La guianza De ese ídolo Cuando le va Bien A las gentes En las cosechas Entonces Tienen un altar Para ese ídolo Cuando les va Bien Entonces le traen Frutas Le traen Peras Manzana Jarros Con leche Y tantas Cosas Oiga Porque según A ellos Les fue bien En las cosechas Pero cuando Les va mal En la cosecha ¿Sabe? Mire Toman a ese ídolo Y lo toman A puntapiés Ahí toda la gente Allí le dan Puntapiés Lo golpean Lo dejan allí Botado en el piso Dice No nos ayudó En la cosecha Oiga Que ignorancia ¿Verdad? Ah pero Recuerdo también Que en India Donde la gente Adora los cuadrúpedos En alguna ocasión Iba un tren Por una de las regiones Allí pobladas De India Iba un tren ¿Verdad? Y de repente Y de repente El maquinista Ve en la mitad Allí De la carrilera Un cuadrúpedo Una vaca Y maniobró De tal manera Que descarriló El tren Y perecieron Miles de personas Oiga ¿Cómo le parece A usted eso? ¿Cómo ve usted Esa comparación? Nosotros seguimos Hablando Del poder Y la majestad Del Señor Y los ídolos Que son pequeños Quedan reducidos La palabra Hace un contraste Entre esa grandeza De Dios Y el invento De los seres humanos Hay un pasaje Muy conocido Por todos Cuando usted va Al libro de los salmos Por allá En el capítulo 115 Vamos allá Y podemos mirar Algo amado De todo lo que nos Sigue enseñando La palabra Amén El salmo 115 En la primera parte Nos invita A darle al creador Toda la gloria Toda la gloria Dice el versículo Uno del salmo 115 Lo tiene allí ¿Verdad? Dice No a nosotros Oh Jehová No a nosotros Sino a tu nombre Da la gloria Amén Porque recuerde Amado Que nosotros Somos criaturas Somos mortales Dios Sigue siendo Dios Por toda la eternidad Iniciamos allí ¿Verdad? Amén Y de ahí en adelante Es un contraste Una comparación Por ejemplo En el versículo 3 Dice Nuestro Dios Está en los cielos Y todo lo que quiso Ha hecho Oiga Dios hace lo que Él quiere Que hermoso Primero Dice Dios domina Versículo 3 Allí desde el salmo 115 Ahí está Eso es Salmo 115 En el versículo 3 Versículo 3 Del salmo 115 Creo que es el Ahí está Ahí está Nuestro Dios Está en los cielos Dios Dios tiene un reino Y lo domina Todo 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 lo domina Dios Dice Todo lo que quiso Ha hecho Todo lo que Él quiso Lo hace Todo lo que Él quiere Lo hace Algo más Algo más Con relación a esto Dice el versículo 4 Hablando Del capricho Del hombre Y de la invención De los seres humanos Los ídolos De ellos Son plata Y oro Obra De manos De hombres Tienen boca Más no hablan Tienen ojos Más no ven Orejas tienen Más no Dice allí Orejas tienen Más no oyen Tienen narices Más no huelen Manos tienen Más no palpan Tienen pies Más no andan No hablan Con su garganta Oiga lo que dice El versículo 8 Semejantes a ellos Son los que Los hacen Y cualquiera Que confía En ellos Por eso Nos hacen A nosotros Continuamente La pregunta ¿En quién Está su confianza? ¿En quién Está su confianza? Amén Está en cualquier Cosa de carácter Terrenal O está en el Dios Que lo domina Todo Amén Bueno Y entonces dice Semejantes a esos Ídolos Son los que Los hacen Los que Los fabrican Y cualquiera Que confía En ellos Por eso Es que Nuestra fe Cada día Tiene que Aumentar En el Dios Grande Y Todopoderoso Amén Lo que hoy Más se agota Y se acaba Tan fácilmente Es la fe Amén Usted no puede ser Un creyente Derrotado Fracasado No amado No sabe Cierre ese capítulo Cierre ese capítulo La razón La razón Por la cual Tenemos Una fe Tan frágil La Oh gloria Jesucristo La razón Por la cual Tenemos Una fe Tan frágil Una fe Tan superficial Es porque así Conceptuamos A Dios De acuerdo Como usted Tenga un concepto De Dios Así va a caminar Usted Si para Su concepto Hay un Dios Fracasado Derrotado Así será Su diario Caminar Pero si Su fe Está basada En el Dios De la palabra Así va a ser Su actitud Cada día Que bueno Esto Mi amado Hermano Aleluya En la palabra Se habla De muchos Ídolos En comparación Con la grandeza De Dios Usted Recuerda Que Dios Tuvo Que decirle A Israel Que Ellos Debían Entender Que están En las manos De un Dios Incomparable Cuando usted Va al libro Del profeta Isaías Bueno Todo este tema Corre por Toda la palabra Por eso Es importante Ir al texto Sagrado Todo este tema Corre Por toda la palabra De principio A fin De principio A fin En la palabra Se habla De la grandeza Del Señor Y le dije Que es un tema Apasionante ¿Verdad? Dios muchas veces Tuvo que decirle Israel Quiero que entiendan Quien es el Dios Que los dirige A ustedes Déjeme decirle Amado Que Dios Batalló Mucho Para que Que la nación Entendiera Y comprendiera Quien era El Dios De ellos Y es que Se lucha Bastante Por eso Hay gente Que no entiende Quien es Dios Para mucha Gente Dios Es un ídolo Más Para mucha Gente Dios quiera Que no sea El caso De ninguno De nosotros Pero para mucha Gente Dios Es un ídolo Más Por eso Es importante Hacernos La pregunta ¿Cómo veo Yo a Dios? Entonces Le dije Usted se da Cuenta Dios Muchas veces Insistió Para que Israel Comprendiera Y entendiera Quien era ese Dios Le dije Que vaya allí Al libro Del profeta Isaías Oh gloria A Jesucristo Si eso es En el capítulo 40 Ahí está Ahí está Capítulo 40 Del libro Del profeta Isaías Bueno Todo el capítulo Es majestuoso Así como lo es Dios Amén Bueno Dios le hace Entender a Israel Que él es un Dios Incomparable Grábelo Grábelo Que quede impreso Nuestro Dios Es un Dios Incomparable Nuestro Dios El Dios De la palabra El Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Es un Dios Incomparable Amado Vuelvo al punto No soporto La idea De gente Que asiste A un templo Que canta Coros Que participa En un ministerio Pero su vida Es de fracaso De derrota De desaliento Nunca Nunca pasan A un nivel Espiritual Mayor Que Dios Nos ayude Que Dios Nos ayude Por eso es importante Aprender todas Estas cosas Que bueno es el Señor Usted y yo Dios pasó Dios pasó Mi juicio Dice el versículo 28 No has sabido No has oído Que el Dios Eterno Es Jehová El cual Creó Los confines De la tierra Mire que pregunta Dios le dice a Israel Ustedes no han entendido Nunca lo han escuchado Que el Dios Eterno Es Jehová Que impactante Esa pregunta Dios le dice Nunca se lo predicaron En la iglesia Allá A la iglesia Donde usted Asiste Nunca le predicaron Que el Dios Eterno Es Jehová Aparte De ser El Dios Eterno Dice Creó Los confines De la tierra Para que no haya duda Dice No desfallece Ese Dios De la palabra Ese Dios Incomparable No desfallece Que es lo que Nos sucede A nosotros ¿Verdad? Usted se da cuenta De personas Que dicen No puedo ¿Por qué tanta gente No pudo seguir La vida cristiana? Por aquí Allí ¿Por qué tanta gente No pudo seguir La vida cristiana? Haga un análisis ¿Por qué tanta gente En el mundo entero No pudo seguir La vida cristiana? Quedaron Postrados Derrotados El enemigo Los derrotó En la mitad Del camino Si esa persona Hubiera entendido Quien es Dios El panorama Sería diferente Gloria a Dios Por usted Y por mí Que hasta el día de hoy El Señor Nos ha ayudado ¿Verdad? Amado Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios Por usted Y por mí Que hasta el día De hoy El Señor Nos ha ayudado Dios No desfallece Dice No se fatiga Con cansancio Oiga Esto es impactante Amado Ya nos está Resaltando aquí La palabra Algunas cosas Especiales De ese Dios Primeramente está diciendo Que Él no desfallece No se fatiga Con cansancio Luego dice Su entendimiento No hay quien lo alcance Nadie puede alcanzar Ese entendimiento de Dios Yo quedo sorprendido Amado Con las maravillas Con las señales Con las cosas grandes De Dios Luego Entonces Él ahora va a decir Que Él da fuerza Alcanzado Que Él multiplica Las fuerzas Al que no tiene Ninguna Esto lo estamos leyendo Allí en Isaías 40 27 en adelante Pero hay otros versículos En la parte anterior Cuando por ejemplo En el versículo 15 Ahí mismo de ese salmo Perdón De ese capítulo 40 de Isaías Dice He aquí las naciones Les son como La gota de agua Que cae del cubo Y como menudo polvo En las balanzas Les son estimadas He aquí que hace Desaparecer Las islas Como polvo Dice Cada nación Con sus millones De Oh gloria a Cristo Cada nación Con sus millones De habitantes Son como una gotita De agua Ante la grandeza De Dios Qué hermoso Qué precioso Quiere decir Amado Amén Que las cosas Ante Dios Son nada Cómo será La grandeza Del Señor Recuerde un texto No voy hasta allá Porque usted lo sabe Usted lo sabe Verdad Recuerda aquella porción Que analizamos Unos días atrás Cuando dice Que si Dios Junta A todos Los habitantes Del mundo Vienen siendo Menos que nada Es que ni siquiera Nada Ni siquiera Nada Menos que nada Entonces Una nación Le es como Una pequeña Gota de agua Como polvo Dice que Él hace Desaparecer Las islas Como el polvo Algo más Algo más Algo más El versículo 23 Allí de ese Capítulo 40 De Isaías Dice Él convierte En nada A los poderosos Porque como hay gente Que se quiere creer Más que Dios Que peligro El día Ay hermano Mire que peligro Que peligro El día Que alguien Se crea Mejor que Dios Eso es una locura Nadie lo vaya a hacer Verdad Nadie Cada día Nosotros estamos Reconociendo Que tenemos vida Por la misericordia Del Señor Cada día Reconocemos Que tenemos vida Por la misericordia De Dios Amén Y lo que tenemos Es por la misericordia De Dios Si usted tiene algo Lo recibió Por la misericordia Del Señor Entonces dice Que Él convierte En nada A los poderosos Y a los que gobiernan La tierra Como cosa vana Verdad Un gobernante De la tierra Aquí pues por respeto Le rendimos honores A un gobernante Pero ante los ojos De Dios Mire Mire Eso es cosa vana Gloria a Jesús Aleluya Amén Ahora Todo este tema Corre por la palabra Y entonces En el capítulo Que hemos leído Allí Del libro De los hechos Capítulo 17 El apóstol Pablo Hace un resumen De esa grandeza De Dios Y de la pequeñez De los ídolos Cualquier ídolo Cualquier tipo De creencia Ante Dios Carece De valor Vamos Miremos algunos detalles Para avanzar Si nos llega A quedar algo pendiente Los esperamos Y continuamos Estudiando Le dije Usted se puede dar cuenta Que todo esto Corre A lo largo Y a lo ancho De la palabra El apóstol Pablo En el capítulo 17 Del libro De los hechos Está en su segundo Viaje misionero Vamos a mirar Algunos detalles Allí ¿Verdad? Bien atentos Bien atentos Para que mire Los detalles A mí me agrada Mirar los detalles En la palabra Porque es la forma Como aprendemos El apóstol Está En su segundo Viaje misionero ¿Verdad? En ese segundo Viaje El apóstol Llega A la ciudad De Atenas Una ciudad Con mucha cultura ¿Verdad? Con mucho Conocimiento Humano ¿Listo? Vamos Aleluya Que bueno Dios Atenas Era conocida Como la ciudad Del intelecto Gloria a Jesucristo La ciudad Del intelecto Grandes filósofos Grandes matemáticos Grandes pensadores Reconocidos poetas Salieron De allí De la cuna En Atenas Cuando el apóstol Pablo Llega a la ciudad De Atenas Encuentra Una feria De ídolos Vamos bien Que bueno es el Señor Una feria De ídolos ¿Verdad? Entonces Llega allí Y Se va a encontrar Con ídolos Por todas Las avenidas Las plazas Y las calles De la ciudad Amén Gloria a Jesús Había Dioses En Atenas Para todos Los gustos Usted se da cuenta Que hoy existen Dioses Para todos Los gustos Cuando una persona Llega a una iglesia Cristiana Y dicen Aquí que enseñan Aquí que predican Ah no esto no me sirve Entonces la gente Se va a buscar un lugar Usted ve que hoy Por ejemplo Existen iglesias Para todos Los gustos La gente dice No me gusta aquí esto Me voy aquí Allí Ah no eso tampoco me gustó Voy a ir allí a otro lugar Ah no Ahí también molestan La vida Mejor vámonos aquí Usted por ejemplo Ve que la gente Recorre Cuánto rótulo De iglesia cristiana Existe hoy Pues déjeme decirle Que así ocurría En Atenas Había ídolos Para todos Los gustos Impresionante Impresionante Verdad Aleluya Santo Dios Miremos Desde el versículo 21 Del capítulo 17 Listo para mirar Los detalles Cuando Pablo llega allí Los filósofos dicen Ah vamos a escuchar Este hombre Vamos a escuchar Mire Mire hay una nueva Predicación El versículo 21 Hay un paréntesis Dice Todos los Atenienses Y los Extranjeros Residentes Allí En ninguna Otra cosa Se interesaban Sino en decir O en oír Algo nuevo Entonces Como había ídolos Para todos Los gustos Dice los Atenienses Los extranjeros Porque había muchos Extranjeros Porque era un foco De muchas culturas Era un foco Era un epicentro De muchas culturas De muchas corrientes De pensamiento Mucha filosofía Y allí llega el apóstol Ahora Hace la aclaración La palabra Los Atenienses Los extranjeros En ninguna Otra cosa Se interesaban Sino en decir O en oír Algo nuevo Cualquier cosa Que ellos veían Ah esto no sirve Venga, venga Llegaba cualquier Corriente de idolatría Y los Atenienses Decían Oiga venga Eso me sirve Venga Venga hábleme de eso Y resulta Que llega el apóstol Pablo Cuando llega el apóstol Pablo Entonces Allí Los Dirigentes Y todo Ese grupo De personas Dicen Oiga este hombre Este hombre Predica algo Algo nuevo Que venga para acá Verdad Y entonces El versículo 22 Menciona Pablo Puesto en pie En medio Del areópago Dijo Varones Atenienses En todo Observo Que sois Muy religiosos Entonces Pablo Le dice Oiga Yo veo que ustedes Son Muy religiosos Muy religiosos Porque vuelvo y repito Había corriente De pensamiento Para todo el que quiera Para todo el que escoja ¿Verdad? Pero había un problema No conocían Al Dios eterno Aleluya Conocían muchos ídolos Pero no conocían Al Dios que hizo El cielo y la tierra Con su grande poder Amén Conocían muchos ídolos Pero no sabían Del Dios eterno No conocían Del camino De salvación No sabían Del camino De salvación Ahora Pablo entonces Llega Al areópago El areópago Era el recinto Donde todo el que quería Hablar Hablaba Ese era el areópago No vayamos a decir Como dijo un hermanito Cuando le preguntaron Oiga y usted sabe Que era el areópago Ah pues quien no va a saber Pues ese era el aeropuerto De Atenas ¿Verdad? No Cuidado Cuidado con ir a A decir algo Que no está en la palabra Porque le preguntaron A un joven Dándosela De que conoce ¿Verdad? Porque hay gente Que se la da De que sabe mucho Hay gente Que se la da Que sabe mucho Pero no sabe nada Entonces le preguntaron A un muchacho Oiga que era el areópago Ah pero quien no va a saber El aeropuerto De Atenas No El areópago Era el El recinto Era un auditorio Donde la persona Que llegaba Con un nuevo pensamiento Predicaba Un auditorio Un centro Un centro De convenciones Un lugar De conferencias Bueno esto lo digo Para que tengamos cuidado Cuando nos sacan Alguna pregunta ¿Verdad? Pues vamos a decir Lo que es Entonces Pablo Está en medio Del areópago Y le dice Oiga Yo lo primero Que me estoy dando cuenta Es que ustedes Son muy religiosos Le da la razón Por la cual Él tiene ese concepto Versículo 23 dice Porque pasando Y mirando Vuestros santuarios Hallé también Un altar En el cual Encontré Esta inscripción Al Dios No conocido Entonces Dicen Algunos estudiosos Bíblicos Algunos eruditos Algunos historiadores Algunos Bien estudiosos De la Biblia Dicen Que los Atenienses Estaban Tan llenos De idolatría Que ellos Dijeron Por si se nos Queda algún Dios Que no hayamos Mencionado Entonces Ya tenemos Dioses Tenemos Dios Para el sexo Tenemos Dios Para la agricultura Tenemos Dios De las tormentas Tenemos Dios Del viento Tenemos Dios De las tempestades Tenemos Dios De la guerra Tenemos Dios De las cosechas Tenemos Dios Que más Para el baile Para la danza Tenemos el Dios Del licor Tenemos el Dios Bueno eso había Dioses por montones ¿Verdad? Entonces ellos Dijeron Por si se nos Queda algún Dios Que no hayamos Nombrado Se da cuenta Se da cuenta Por si se nos Queda algún Ídolo Que no Lo hayamos Mencionado Entonces Lo vamos A dejar En este Grupo Al Dios No conocido Entonces Ellos Dijeron Así Caben Todos Allí Por si Se nos Queda Algún Dios Ah Se nos Olvidaba Entonces Les mencioné Toda esa Cantidad De Dioses ¿Verdad? Y quedaba Pendiente Un Dios ¿Verdad? Cuando Las muchachas O los muchachos No consiguen Novio O novia Entonces Tienen un ídolo Y lo voltean Y lo dejan Con la cabeza Hacia abajo ¿Verdad? Cuando los muchachos No consiguen Novia Cuando las muchachas No consiguen Novia Toman a un ídolo Creo que es San Antonio Lo voltean Lo dejan Al pobrecito Boca abajo Y le dicen Y ahí se queda Hasta que aparezca El novio O la novia Que terrible Mire sabe Sabe Que da risa Las gentes Hacen Con sus ídolos Lo que ellos Quieren hacer En cambio El Dios nuestro El Dios nuestro Hace con nosotros Lo que Él quiere hacer Gloria a Dios Alabado sea El nombre de Jesucristo Bueno si algún muchacho Muchacha No ha conseguido Novia No vaya a hacer eso ¿Verdad? Más bien va a orar Dedique unos tres días De ayuno al Señor Dedique oración Y Dios Le va a dar el prometido O la prometida Amén Que bendición Entonces Los atenienses dijeron Si se nos queda Algún Dios Que no se haya mencionado Entonces dejémoslo allí En el grupo De los no conocidos Pero el apóstol Pablo dijo Yo no voy a perder Mi viaje El apóstol dijo Yo no voy a perder Mi viaje No voy a perder El viaje Gloria al poder De Jesucristo Hay un detalle Amado Gloria a Dios Cuando dice la palabra Que el apóstol Pablo Sentía celo ¿Verdad? Dice en uno de los puntos Que el apóstol Sentía dolor Angustia Viendo la ciudad Entregada A la idolatría Amén Bueno Entonces Cuando Pablo ve Que hay una inscripción Y dice Al Dios No conocido Dijo Pues voy a aprovechar Para hablarles A ellos De un Dios Que no conocen Cuando usted vea Que la gente No conozcan A Dios Hablemosle Del Dios Que usted y yo Conocemos Amén La gente No conocen A Dios Parecido A los días De Atenas En esta época Hoy hay gente Que no conoce A Dios Hay muchos Ídolos Y vamos A agregar Algo ¿Verdad? Se habla Mucho De Dios Pero la gente No conocen A Dios A veces Cuando se sale A evangelizar Ah si Yo voy allí Yo voy aquí Yo voy allá Yo también canto Pero no hay un cambio No hay una transformación Cuando veamos Que la gente No conocen A Dios Nosotros Le vamos a hablar Del Dios Todopoderoso Del único camino Al Dios eterno Jesucristo Nuestro Señor Y Salvador Entonces El apóstol dice Pues les voy a hablar De un Dios Que ustedes no conocen Como ustedes Tienen allí Un altar Y ahí dice No durmamos No durmamos como los otros No durmamos como los otros Despertemos Hablemos de Dios Hablemos abiertamente Aprovechemos que todavía no tenemos restricciones Aprovechemos 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 ahora Que no tenemos ninguna restricción Hablemos de Cristo Enseñemos de Dios Hablemos de la palabra Cerremos el espacio A tanto entretenimiento Y a tanta diversión Y hablemos del Dios Todopoderoso Aleluya Cerremos el espacio A tanta diversión A tanto envío De videitos De fotitos Que entretienen la gente Amado Aproveche este espacio Hablemos de Cristo Enseñemos la palabra Pablo le dice a Timoteo Te encarezco delante de Dios Del Señor Jesucristo Que juzgará A los vivos Y a los muertos En su manifestación En su reino Que prediquen la palabra Que instes a tiempo Fuera de tiempo Reprende Redargulle Exhorta Con toda paciencia Y doctrina Hay personas Que tienen tantas oportunidades De hablar de Dios Y no las aprovechan Hay personas Que tienen hoy tantas oportunidades De hablar de Dios Y no las aprovechan Se enredan Con videos Con envíos de fotos Y la gente Se siguen yendo al infierno Y nosotros divertidos Con fotitos Con videos Ahora para que no me malinterprete No quiere decir ¿Verdad? Una bececita en el año Que enviemos por allá Un videíto Para que la gente Se divierta Pero no me puedo pasar Todo el día en eso No me la puedo pasar Todo el día en eso ¿Verdad? No me la puedo pasar Todo el tiempo en eso ¿Verdad? Hablemos de Dios Enseñemos Gloria a Cristo Jesús Nosotros aprovechamos Cualquier espacio Que Dios nos da Para hablar De las cosas de Dios Yo aprovecho Cualquier reunión Cualquier actividad Donde Dios me permite estar Aprovecho para hablar de Dios Aprovecho para enseñar de Dios Aprovecho para hablar Del único camino Que tienen las gentes Para llegar al cielo Jesucristo Jesucristo El Hijo de Dios No hay otro Recuerde que no hay otro Recuérdelo Hagamos un repaso Recuerde que no hay otro camino Recuerde ¿Sabe? No hay otro camino Hablemos Hablemosles A las gentes Del único camino Para llegar al cielo Jesucristo Jesucristo Él dijo Yo soy el camino La verdad Y la vida Nadie viene al Padre Sino por mí Despertemos iglesia Despertemos Quiero cerrar aquí amado Y continuaremos En la próxima oportunidad Para que usted siga mirando Todos estos detalles Entonces el apóstol llega Y dice Les voy a hablar Del Dios Que ustedes no conocen Como me dieron la oportunidad Les voy a hablar Del camino que no conocen Ah Disculpe que insista en esto amado Aprovecharemos cualquier momento Que Dios nos dé Para hablar del Señor Cualquier momento Cualquier momento Usted que tiene Cuentos por montones A través de las redes Aproveche Hable de Dios Enséñele a la gente Del Dios Que usted conoce ¿Verdad? Saquemos a la gente De la ignorancia espiritual En que están No nos reposemos No nos quedemos quietos Usted debe preocuparse Por esto Debe haber una preocupación Interna en todos nosotros Insisto El tiempo Se acaba Oh que bueno es el Señor Que bueno es nuestro Dios Amén Bueno Y entonces Después que le dicen De ese Dios no conocido En el versículo 24 Él va a hablar Quien es ese Dios Que ellos no conocen Mire como comienza El versículo 24 El Dios El Dios Que hizo el mundo Y todas las cosas Que en el hay Le dije ahora Nuestro Dios Es un Dios Incomparable Amado Como nos cuesta Entender a nosotros Esto Como nos cuesta Entender estas cosas Mire amado Déjeme decirle Déjeme decirle Déjeme decirle Esto para cerrar Ahora mismo Y quedamos pendiente Para analizar allí Muchos puntos aquí Amén Note que Cuando el apóstol Aprovecha la oportunidad Él va a hablar De el Dios Que hizo el mundo Y todas las cosas Pablo le dice En medio De todo este carnaval De dioses En medio De toda esta Idolatría Rampante En medio De toda esta Ignorancia Espiritual Le voy a hablar Del Dios Creador Del cielo Y de la tierra Oiga A usted no le parece Lindo que todos Hagamos eso Amado A usted no le parece Maravilloso Nosotros nos Encerramos hoy Peleamos Guerreamos Aquí Y el mundo exterior Se pierde Cada día Le voy a contar Amado Hablando de esto Me poste Ante el Señor Y orábamos Y yo decía Señor Si nosotros Dedicáramos Más tiempo Nosotros estamos Usted ve que Tan Si se permite El término Tan enfrascados En nuestros intereses Que a Dios Lo hemos dejado Por allá A un lado El día Que nosotros Nos presentemos Ante Dios Amado Que cuenta Vamos a entregar Y ninguno Me malinterprete Que bueno Pensar En los intereses Ah Que bueno Pensar En un proyecto De trabajo Que bueno Pensar En una carrera Que bueno Pensar En un futuro Verdad Pero eso No es todo Porque el día Que nosotros Lleguemos Ante Dios Sin que haya Una mala Interpretación Sin que haya Una mala Interpretación Pero por lo menos Cuando yo veo En la palabra El día Que tenga Que presentarme Ante Dios Yo no le voy A decir Dios Mira Mi título Profesional Señor Por lo menos La Biblia No me enseña Que así va a suceder Por lo menos La Biblia No me enseña No me enseña No me enseña Así Que yo le diga Señor Aquí está Mi título Profesional Pasé Noches Enteras Estudiando Mi carrera Pasé Días Enteros Conectado A la carrera Virtual Que yo estaba Haciendo Señor A Dios No le va a interesar Eso Para nada Y lo digo Sin que haya Una mala Interpretación Sin que haya Una mala Interpretación Vuelvo y digo Muy bueno que haya Un proyecto de vida Muy bueno que haya Un proyecto de trabajo Muy bueno que haya Una carrera Pero no puedo Descuidar La salvación De otros Que necesitan Encontrar a Jesucristo Como su Salvador A cambio De esas cosas Voy a escuchar Amén Una voz divina Que me va a decir Bien Buen siervo Y fiel En lo poco Fuiste fiel En lo mucho Te pondré Entra En el gozo De tu Señor Aleluya Eso si lo vamos A escuchar Amado Por tanto Enseñemos de Dios Hablemos de Dios Proclamemos las maravillas De Dios Y anunciémosle A un mundo Que está en tiniebla A un mundo Que cada día Está más y más Arropado Por las tinieblas Hablemosle Del Dios Todopoderoso Del Dios Que hizo El cielo Y la tierra Con su grande Poder Del Dios Que está interesado En la salvación De cada ser humano Demosle gracias El mundo entero Señor Que cada creyente Se convierta En un baluarte De la verdad Que cada creyente De la iglesia Dios mío Que todo aquel Que ha conocido Tu camino De todo aquel Que ha conocido Señor Esta salvación Tan grande Oh Dios mío Que anunciemos Tu verdad A las naciones Que anunciemos Tu verdad En cada rincón Del planeta tierra Señor Que proclamemos Tu verdad Oh Señor Cuando este mundo Cada día Está más y más Arropado Por las tinieblas Dios Cuando este mundo Cada día Está absorbido Por las tinieblas Permítenos llevar Tu palabra A cada lugar Señor Permítenos enseñarle A este mundo Perdido De tu grandeza De tu poder De tu gracia Infinita Aleluya Oh gloria A tu divino nombre Señor Oh Dios Oh Dios Maravilloso Oh Rey De gloria Aleluya Oh Señor Haga un alto El camino En esta hora Mi amado Llega la hora De proclamar Llega la hora De enseñar Esta verdad Eterna Llega la hora Que anunciemos Que anunciemos Abiertamente La grandeza El poder La majestad Del Señor Oh gloria Tu divino nombre Padre amado Ayúdanos Dios A cumplir La tarea Señor Ayúdanos Cada día Padre Que aprovechemos Cualquier momento Que aprovechemos Cualquier espacio De tiempo Señor Oh Dios Todopoderoso En el nombre De Jesucristo Que aprovechemos Esta oportunidad Que tú nos estás Dando Señor Porque tal vez No habrá otra Dios mío Que aprovechemos El momento Que estamos viviendo Iglesia de Cristo Aprovechemos El momento Aprovechemos El momento Que estamos viviendo Para predicar Para enseñar Las cosas De Dios Para hablar De las maravillas De Dios Para hablar De los hechos Poderosos Del Señor Amado Usted y yo Debemos de sentir La preocupación De los hechos De los hechos De los hechos De los hechos Que se nos gustó De los hechos Gracias.